Olvídalo y volverá por más. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe. Seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez. Fue grosor el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalige está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe por supuesto. Seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez nuevamente. Olvídalo y volverá por más, mostrándose confiable en los carteles. Con prometer a muchos fascinará, y con su nombre pintarán paredes. La muerte es ocultar la verdad, y el vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral, y volverá por más, cuando lo olvides.